Nosotros, chilenos que hacemos vida en estas tierras de libertadores, rodeados del calor solidario del pueblo bolivariano de Venezuela, expresamos nuestro absoluto respaldo a las acciones que ha emprendido la sociedad chilena para sacudirse de un régimen instaurado a sangre y fuego que solo ha traído los mayores niveles de desigualdad social y de exclusión. El presidente Piñera que ha develado el rostro que no se cita, que sigue generando condiciones de desigualdad y de represión. Y frente a ellos mandamos un mensaje también a Bachelet. Es un problema que tiene que involucrar a toda la fuerza del proceso, a toda la fuerza que hoy preside la embetida del gran capital y frente a ellos no puede tener una medida timorata. Tiene que ser la exigencia de respeto a los derechos humanos y también la exigencia de que el pueblo chileno pueda manifestarse libremente, de forma pacífica y que no se hayan avanzado los derechos humanos. El apoyo internacional sobre la huelga general, sobre las justas medidas reivindicativas, que ejerce el pueblo chileno en beneficio de una nueva constituyente que ponga los intereses del gobierno y del Estado chileno al servicio de la clase trabajadora y al servicio del pueblo y la juventud chilena.